La felicidad de uno es la envidia de miles que no lo lograron. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la envidia. Dice que es un pecado increíblemente peligroso y destructivo. En Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 se manifiesta cuáles son las obras de la carne. Es por eso que tenemos que deshacernos completamente de estos sentimientos y orar constantemente el Salmo 35 que es como una espada que nos ayuda a pelear contra la pecaminosa naturaleza humana. Salmo 35 Protección contra la envidia, maldiciones y hechizos Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Echa mano del proquel y del escudo y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Que venga destrucción sobre él sin darse cuenta. Y la red que él mismo tendió lo brinda, que caiga en esa misma destrucción. Y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despojó. Se levantan testigos malvados y de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio, humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Como por mi amigo, como por mi hermano andaba de aquí para allá, como el que estaba de duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se mejoraron. Los agresores, a quienes no conocía, se juntaron contra mí. Me desesperaban sin cesar. Como bufones impíos en una fiesta, rechinaban sus dientes contra mí. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás mirando? Rescata mi alma de sus estragos, mi única vida de los leones. En la gran congregación te daré gracias. Entre mucha gente te alabaré. No permitas que se regocijen a costa mía los que injustamente son mis enemigos, ni que guiñen el ojo con malicia los que sin causa me aborrecen. Porque ellos no hablan paz, sino que piensan palabras engañosas contra los pacíficos de la tierra y abrieron bien grande su boca contra mí. Dijeron, ajá, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Señor. No calles. Señor, no estés lejos de mí. Despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Señor mío y Dios mío. Júzgame conforme a tu justicia. Oh, Señor, Dios mío, que no se rían de mí. Que no digan en su corazón, esto es lo que queríamos. Que no digan, lo hemos devorado. Sean humillados y avergonzados de una los que se alegran de mi mal. Cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Canten de júbilo y recosíjense los que favorecen mi causa. Y digan continuamente, engrandecido sea el Señor que se deleita en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará tu justicia y de tu alabanza todo el día. Te invito para que en este momento entregues en las manos del Señor a aquellas personas que te han ofendido, que te envidian, que te han hecho daño, que te han lastimado. Señor, Dios eterno, todopoderoso, Dios nuestro misericordioso y omnipotente, hoy clamo tu asistencia y protección. Yo pido tu auxilio y tu socorro. Cúbreme con tus brazos altísimos y poderosos. Purifica mi mente, mi corazón, mi cuerpo, alma y espíritu. Y no permitas que nada perjudicial penetre en mí. Señor, a ti clamo. Creo en ti, en tu poder y en tu gloria. Creo en tu palabra, que es la única que puede alumbrar mi camino. Señor, te pido perdón por mis pecados y faltas. Y en el nombre de Jesús, tu divino Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Y por los méritos de su sangre preciosa derramada, te ruego, seas magnánimo conmigo. Te pido que disipes toda tormenta, que alejes de mi vida aquellas personas que me lastiman, que me envidian, que me maldicen, que me han hecho daño con hechizos y brujerías. Lléname de tu gracia y tu tesón para vencer los muchos peligros que me rodean. Que tu fuerza sea mi inspiración y mi escudo ante los conflictos y batallas espirituales. Te suplico que tu poder sin fin me envuelva y sea mi auxilio cuando el enemigo me ataque. Que tu poderosa mano me defienda y me libere de toda maldad, de todo infortunio, de toda adversidad. Señor Todopoderoso, que amas a los hombres con un amor infinito, extiende tu mano poderosa para protegerme. Envíame tus guerreros celestiales para defenderme. Tú eres mi Dios, mi buen pastor, mi socorro, mi fuerza, soberano de los siglos que sólo tú eres grande. Te ruego que me libres eficazmente de todo mal y adversidad. De todo enemigo y mala persona, revísteme de tu armadura. Envíame tu luz, moldéame a tu imagen para que siempre esté unido a ti. Toma el control de toda mi vida. Te suplico que apartes de mí todo indicio de maldad que procede en mi contra. Elimina de mi vida todo lo malo y lo negativo. Y entierra toda maldad en lo más profundo del abismo. Para que yo tenga la paz que tanto necesito y que pueda transmitirla a todos los que me rodean. Te pido que elimines de mi vida toda maldición, hechizo, magia negra, mal de ojo, amarres, que sean trituradas en tu cruz toda maldad y envidia, el pecado, los celos, que sean atadas, ligadas y encadenadas, todas las enfermedades del cuerpo, mente y alma, para que sean echadas al fuego eterno y que nunca más salgan y queden anuladas y canceladas para que jamás vuelvan a tener poder sobre mí ni los míos. Te pido, te suplico, Padre Creador, con toda el alma y en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Liberador de pecados, que con la unción del Espíritu Santo y a través de la gracia y pureza de la Virgen Inmaculada me mires con bondad y misericordia. Y que por los méritos de las benditas hostias de Dios consagradas que hoy en este día se han consumido y se han de consumir en todos los templos del mundo, que se aparten de mí las malas horas, los malos vecinos, las lenguas murmuradoras y envidiosas, los ladrones y asesinos, los malos ratos y todos mis enemigos. Que por la misericordia de Dios sean alejados de mí cualquier desgracia, peste o tempestad, que mis pecados sean perdonados y que la protección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo me acompañen siempre. Amén, amén, amén. Hermanos, ¿les gustaría recibir bendiciones en la Eucaristía Diaria, el Santo Rosario y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirte y activar la campanita. Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones. Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados. De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!